En línea con nosotros tenemos a un economista prestigioso, ex viceministro de Economía y además académico. Orlando Ferreres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. ¿Cómo andamos? Muy contentos, ¿no? Muy contentos, sí. La verdad que sí. Después de tanto tiempo nos tocó una. Qué bueno. Sí, muchos años. Pero yo decía, no dejaríamos de ser de Racing si no tuviéramos que tener un poco de sufrimiento en el partido, ¿no? Ah, sí. Gol a los siete minutos y anulan y empezamos la lucha. Tremendo, pero bueno. Pero bien, lo mismo Acosta gritando fuerte también. Sí, bueno, una maravilla. Yo creo que, a ver si coincidís conmigo, creo que hay, se está dando un cambio en los ídolos que tiene Argentina. Porque vos fíjate, lo tenemos a Gustavo Acostas, un tipo absolutamente humilde. Lo tenemos a Lionel Scaloni, un tipo que habla de los méritos del equipo, no se cuelga en ninguna cugarda. Pero lo tenemos a Messi, lo tenemos a Colapinto ahora, vos lo escuchás que un piu de 21 años... Acabo de escucharlo. ¿Cómo? Acabo de escucharlo, justamente. Pero por eso, un piu de 21 años que podría subirse al carro y sentirse a Ardel y tiene una humildad tremenda. Tremenda. Así que, bueno. Bueno, yo decía que hay quienes se esfuerzan en esmerilar al gobierno, pese a que, bueno, tenemos un dólar muy cerquita del oficial, tenemos una caída, como nunca hubiéramos soñado, del riesgo país. Al igual. Pero, ¿cómo lo ves, Orlando? ¿Cómo está? ¿Qué podemos pensar realmente lo que está pasando? Yo creo que se está dando bien el pronóstico y las medidas que se adoptaron. Me parece que está dando resultado porque los números lo indican, digamos, tanto la inflación al 2,7 como el riesgo país en 750 puntos. Hoy no bajó mucho, pero estuvo, digamos... 7,40 y pico, creo que estuvo hoy. 7,40. 7,40. Exacto. O sea que son números que ya nos hacen pensar en que podemos entrar en el mercado financiero internacional, porque ese número, si bien es un poco alto todavía, no es lo mismo que 1.700 o 2.000 como teníamos antes. Evidentemente se van dando las condiciones para que la Argentina funcione bien. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y también en la actividad donde se notan distintas versiones, algunos sectores que ya están saliendo y otros que por ahí salen y vuelven a caer, pero yo creo que para el año que viene va a haber un buen crecimiento económico del 4 al 5 por ciento, me parece que con eso va a estar bien para las elecciones de los candidatos de mi ley, ¿no? Sí. Orlando, vos hablás de que la baja del riesgo país abre puertas para que vengan. Le explicamos al ciudadano de a pie cómo se materializa esa posibilidad de que vean al país de otra manera y que vengan y quienes vienen y a qué. Sí, por supuesto. El riesgo país es una medición que hace el JP Morgan en base a los resultados de los bonos del país comparado con el Estados Unidos, que sería el libre de riesgo. Y eso, digamos, permite a muchos fondos invertir en la Argentina si es que cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, que sea de 400 puntos ese riesgo país ya generaría muchísimas inversiones de muchos fondos. Y también, como si hubiéramos 100 o 160, sería bárbaro, pero no creo que lleguemos a ese número por ahora. Me parece bien lo que se logró hasta este momento y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, me parece. Decime, Orlando, ¿cómo cuánto gravita el tema de que todavía tengamos el CEPO? Porque viste que hay muchos que dicen, sí, no, baja la inflación, baja el riesgo país, pero el CEPO, tenemos el CEPO. ¿Cómo cuán gravitante es que esté el CEPO? Y el CEPO es un conjunto de restricciones al tipo de cambio, los impuestos, etcétera, el tipo de cambio para los turistas, especialmente para las tarjetas de crédito especiales que pagaron un impuesto muy alto, que aparentemente ahora va a bajar. Sí, ya lo sacaron, de algunos lugares ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Bueno, eso va a bajar un poco la tasa, pero va a ser todavía alta. Así que yo creo que el riesgo país va a ir saliéndose de a poco, porque no se puede decir, ahora unificamos el cambio y ya arreglamos todo, porque todo lo que queda es mucho todavía para resolver y evitar restricciones, por ejemplo, el pago de dividendos, o el pago de importaciones, en fin, muchísimas cosas, con un tipo de cambio que está, por ejemplo, sobre la pared teórica de equilibrio, que nosotros calculamos todo el tiempo multinacional, 1.520 pesos esta hora, en el mes de noviembre, y el tipo de cambio está a 1.105, o sea, y todavía a 1.000 más o menos el oficial, o sea, que está un poco lejos del nivel de costos de Argentina, que lo hace estar un poco más caro que otros países, ¿no? Vos pensás cuando el presidente, en mi ley, que yo sea de vaso, yo festejo que es la primera vez que tenemos un presidente economista, ¿no? Porque siempre tuvimos abogados y el principal problema argentino histórico es la economía y nunca tuvimos a alguien que supiera la economía. Ahora sí. Pero vos, cuando, mi ley, hablando de quitar el cepo, habla de que, despacito y tranquilo, porque puede haber algún riesgo, te lo pregunto a vos, de que levantan el cepo y que, no sé, haya una disparada de algo. Sí, eso es un riesgo que se corre al eliminar el cepo, y ahí se pueden producir, digamos, algunas variaciones, y todavía, digamos, hay margen para eso, porque no están dadas todas las condiciones. Por más que la brecha es del 9%, ahora, es baja, muy baja, podría ser que eso ayude un poco a la decisión, pero yo creo que se quieren tomar todas otras medidas y, sobre todo, tener más reservas para poder hacer frente a cualquier advertencia que venga del mercado, ¿no? Claro. El haber sacado la cantidad de pesos que estaban dando vueltas es como algo que facilitaría que no se escape el dólar, por ejemplo, porque, a ver, si no hay pesos dando vueltas, no sé quién va a salir a comprar dólares, porque es más, si bien el mercado libre no es el que marca, evidentemente, pero bueno, al estar más seca la plaza, ¿se supone que tendríamos alguna ventaja o no? Sí, se supone que sí, estamos mejor. También hay mucho aumento de la exportación de energéticos, que este año son unos 7.800 millones de dólares positivos, que es un número muy grande, además de lo que es el agro y también la minería está dando buenos resultados. Entonces nos encontramos frente a una situación un poco distinta desde el punto de vista cambiario, porque hay más ofertas de dólares que lo que es la demanda, por eso que el dólar paralelo baja, a pesar de que el gobierno también vende en el contado con líquido, los superávit diarios lo va vendiendo ahí. También el blanqueo ayudó un poquito, ¿no? Por supuesto. Listo, el blanqueo ayudó mucho, fue bastante importante y fue, digamos, el efectivo, o sea que mucho más que el de Bancry, que fue grande, pero eran todos los bienes que quedaron en el exterior, este fue el efectivo que se traía para acá. Yo creo que eso ayudó mucho también a la baja del riesgo país. Sí, bueno, te hago la más difícil, ¿porrando? No, 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 no. A veces le hago la broma a Juan Carlos de Pablo, que le digo, ahora ya no, ¿no? Pero decía, ¿cuánto va a estar el dólar mañana a la mañana? Entonces él, con el buen sentido del humor que tiene, decía, 915 con 23, te daba esta luz en la boca a la cual. No, te pregunto, ya vinimos de Paraguay muy contentos, hubo una recepción extraordinaria en el 9 de julio, pero queda la liga todavía, ¿cómo la ves? Y yo creo que en la liga estamos bien, estamos bastante cerca, así que... Muy cerca. Yo creo que ahí hay que también hacer un poquito de esfuerzo, porque podría ser también que viniera eso, ¿no?, como una alegría adicional, aunque ya con esta de 36 años, que no lo logramos, estamos bien también ya. Una maravilla, pero lo otro ya sería cartón lleno, ¿viste? Cartón lleno, pero bueno, a lo mejor se da, creo que sí, con ganas que sí. Esperemos, esperemos. Orlando, te mando un abrazo, te agradezco como de costumbre estos minutos con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias, Carlos. Y esperemos festejar de nuevo lo de la liga, digo, no sé. Ya, yo creo que hay que festejarlo. Muy bien. Abrazo grande. Abrazo grande, chao.